Casi llegamos. Hace mucho sol. Ahora llegamos a un outlet que se llama Lotte. Donde esta una tienda de Juan Valdez. Una suscriptora nos ayudó a visitar a Juan Valdez. Y también nosotros somos fanáticos y adictos de café. Por eso ahora estamos tan emocionados. Pensando que podríamos tomar el café urinal de Colombia. Muy emocionado, en verdad. Bueno, nosotros vamos a ir muy pronto a la cafetería de Juan Valdez. Y vamos a mostrar como es la fachada y el escaparate y el sabor de café, etc. Nos vemos pronto. Chao. Nosotros antes de ir a Juan Valdez visitamos a una tienda de hot dog. Que es una comida caliente más popular en Corea. Me encanta mucho esta comida. La prepara así. Y por dentro de la comida tiene azúcar negra y semillas tal como mani. y semillas de girasol. He conseguido una guía de este lugar. Según esto, la cafetería Juan Valdez está en el tercer piso. Y esa cafetería se ubica en esta parte del tercer piso, por aquí. Ya estamos muy muy emocionados por estar cerca de Juan Valdez. ¡Ya vamos! Ya estoy cerca según el mapa. Y Juan Valdez debería estar allá. Allá. Y... Allá? Hemos venido aquí gastando más de 40 minutos. Pero la cafetería Juan Valdez ya se ha desaparecido. Allá. Uh, huh, hehehe, 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 hehehe. Gracias por ver el video.